¡Suscríbete al canal! No, me refiero a un gran choque cultural Claro, porque al existir tanta cultura en nuestro país, la literatura se desarrolló en diferentes géneros, estilos y temas Pero bueno, ahora es momento de hablar sobre la producción literaria de los antiguos peruanos y los conquistadores de esos tiempos Vamos a ver el siguiente video En la época de la conquista española, la literatura estuvo presente mediante dos modalidades La literatura popular y la literatura culta La primera de ellas, la literatura popular, se dio a conocer en dos géneros Las coplas y romances ¿No sabes qué son? Ahorita te explicamos Por un lado, las coplas se hicieron súper populares entre los soldados españoles Porque se trataban de cantos muy cortos que eran creados con el fin de burlarse de sus jefes O sea, que eran algo así como los memes de la época Veamos un ejemplo Esta copla fue recopilada por Pedro Cieza de León en la Guerra de las Salinas Por otra parte, los romances eran un género literario más tradicional Ya que combinaba la literatura épica y la lírica Eso quiere decir que además de narrar los sucesos heroicos Utilizaban también los sentimientos propios de la lírica y la poesía Ahora hablemos de la literatura más nice La culta, que estaba muy de moda Y su forma más chévere en ese entonces, la crónica Para conocer de qué se trataba, te presento al historiador Augusto Tamayo Vargas Muy parecido al ensayo y también a la novela Nos contaban las experiencias y recopilaciones de los cronistas Ojo, en las crónicas no solo se contaban sucesos históricos Sino también los mitos o leyendas Durante aquella época no estaban de moda los youtubers Sino los cronistas Y podían ser españoles, mestizos e indígenas Entre los cronistas españoles más populares Encontramos a Pedro Cieza de León Que fue el más mosca porque se enteraba de todos los datos importantes de la época Él es el autor del Señorío de los Incas Y nos cuenta cómo estos señores que usaban esos aretes de oro tan grandes Se comunicaban o cómo construían sus edificios Otra obra bien chévere de este género fue Suma y narración de los Incas Que no fue un libro matemático, sino una crónica a cargo del español Juan de Betanzos ¿Y quién era este señor? Pues el hombre que se casó con la prima y esposa de Atahualpa Ahora veamos otras crónicas que eran tan tristes Que un poco más a la gente de la época se le salía un mar de lágrimas de los ojos Luego de leerlas ¿Sabes por qué? Pues era porque estas crónicas, escritas por los indígenas de la época Hablaban sobre la derrota de su pueblo Pero lo tranca de esto es que como ellos no dominaban muy bien el español Parecía que la crónica estaba escrita medio en un combinado de alemán con chino y queche Sí, no era nada fácil de leer Pero como en Tiempo para Aprender somos bien chéveres Te vamos a explicar de manera fácil más sobre estas crónicas Titucusi Yupanqui, hijo de Manco Inca y hermano de Tupac Amaru I Se encargó de recopilar la resistencia por parte de los incas en su obra Instrucción al licenciado López García de Castro En la que contaba cómo él gobernó el reino de Vincabamba Donde se encontraban refugiados los incas Veamos a otro cronista igual de interesante Juan Santa Cruz Pachacuti Un descendiente de los pobladores pre-incaico Que recopiló en su obra Relación de antigüedades de este reino del Perú Las canciones, poemas, himnos y videoblogs Bueno, eso último no Pero todo lo demás sí Y obvio, de la época Otro cronista indígena bien popular Fue Felipe Huamán Poma de Ayala Él se dedicó a contarnos Cómo era la sociedad en el imperio incaico Cómo se comunicaba Y armaban sus tonazos alabando al sol En su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno Sí, Huamán Poma de Ayala Fue el más chévere de los cronistas indígenas E impuso un estilo de ilustración muy particular El más distinguido de los literatos mestizos Fue este señor, Inca Garcilaso de la Vega Que de inca tenía el nombre nomás Y que era más conocido como El príncipe de los escritores del Nuevo Mundo Este señor escribió los comentarios reales de los incas Que fue publicado en Lisboa en el año 1609 Isaac, Daniela, estoy de regreso Para continuar con las evaluaciones Esta vez en el curso de literatura Si estuvieron pendientes de cada aspecto Sobre la literatura de la conquista Pondrán resolver esta pregunta sin ningún problema ¿Cuál es el nombre del cronista español Casado con la que fuera esposa de Atahualpa? A. Tito Cusi Yupanqui B. Pedro Cieza de León C. Juan de Betanzos Chicos, les voy a dar una pista Pero por favor no digan nada, ¿sí? Creo que la respuesta A no es la correcta Así que... Dani, ellos no necesitan tu ayuda Los chicos saben cuál es la respuesta ¿Qué dice la profesora? Chicos, se acabó el tiempo La respuesta correcta era C Juan de Betanzos Les cuento un poco sobre él Al estar casado con la que fuera esposa de la Inca Atahualpa Le permitió a Juan de Betanzos Tener acceso a información clave Para la elaboración de sus crónicas Perfecto, ya se terminó el video Pero sigamos averiguando más del curso de literatura Ha sido un gusto tenerla, profesora La vamos a ver en un rato Pero esto después de darle una explicación Al curso de razonamiento verbal Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!